Pepe, está aquí Junior H para verlo, bueno, ahí se lo pasa, pasa. ¿Qué onda Junior? ¿Cómo estás? Bienvenido Carmel. ¿De dónde eres tú Junior? De Guanajuato, un ranchito pegadito entre Michoacán y Guanajuato. ¿Cómo llegaste aquí a Estados Unidos? Pues, yo creo que pues como todo, yo tenía como 15 años cuando se empezó a poner medio caliente allá y pues yo tengo hermanas y mis hermanas estaban pues en su rollo ya haciendo su vida y pues ya nomás cae yo en mi familia y le dije mamá, no, pues yo me quería estudiar para allá. Y así fue cuando nos movimos, tenía 15 años y llegamos a Utah. ¿Y ahora cuántos años tienes? 18. 18. Ok, ¿te adaptaste bien? ¿Te gustó acá al norte? Sí, pues no mucho, pero un poco. Órale, y cuéntame, ¿por qué te llamas Junior y por qué te llamas H? Pues Junior viene por parte de mi papá, este, el mismo nombre, y H pues por mi apellido, aunque mucha gente cree que es por Houston, Texas o esos lados. Alguien de aquí también me platicó, oye, ¿no? ¿Vienes de Hermosillo o qué? Sí, sí, no, este, Junior, así que no. Qué buena onda. Oye, Junior, pues, ¿quién te descubre cómo empiezas a ir a pues montarte en el mundo de la fama? ¿No es verdad? Este, ¿cómo está ese rollo? Sí, pues, fíjese que todo comenzó, la música pues la he atraído siempre, desde que tengo memoria, siempre es de niño. Este, yo creo que lo heredé de mi padre, mi papá tenía antes un acordeón chiquito y tocaba, sacaba las canciones a vida, entonces, pues a mí nunca se me dio eso de aprender notas, entonces hasta la fecha no sé. Y fui agarrando el acordeón poco a poco, este, si hay alguien que me inspiró, puedo decir que en sus tiempos fue Alfredo Olivas, es Remio Valenzuela. Ok. El acordeón me gusta mucho, yo creo que fue mi primer instrumento. Entonces, de ahí para real, seguí escribiendo, escribiendo y, este, nunca, nunca me animé. Tenía canciones escritas, pero pues nunca las sacaba, no había manera que sacaba. Cuando yo me movía a Estados Unidos, en Utah, ahí fue donde aprendí a tocar guitarra, pero pues igual no sabía notas, no sabía sol, ni re, ni fa, no sabía qué estaba haciendo. Ponías los acordes, pero no sabías cómo se llamaba cada uno. Sí, sí. Y, este, y seguía escribiendo y, 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 pues un día, este, grabé una canción que se llamaba No ha cambiado. Y me acuerdo que cuando tenía esa canción, este, pues la escuchaba y la escuchaba y ya estaba grabada, pero pues no me convencía porque era, pues algo nuevo, era un sonido nuevo, pues aquí en lo mexicano y dije, no me van a aceptar. Entonces, pues la estuve pensando mucho tiempo en soltar esa canción y, y, y me acuerdo que yo estaba estudiando, estaba en la high school y estaba trabajando de cocinero en un restaurante. Entonces, pues en un tiempo se dio y, 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 y me animé, solté la canción y ya que estaba arriba en YouTube, este, ahí saludos también para mi compa de Mexicano Music. Este, cuando solté esa canción, pasó como un mes y, y cerré, cerré YouTube, cerré todo, no quise saber nada de la canción. Y un día se me ocurrió meterme y, y busqué y no cambiaba, vi un irashi y tenía ya como un millón. ¡Hala, madre! Varias vistas, entonces, pues yo también me, me sorprendí y dije, pues, ¿qué está pasando? Empecé a leer los comentarios y, y la gente, eh, ¿quién es este morro? Este, no tiene Instagram, no tiene nada, no tiene redes, entonces, en caliente me abrió un Instagram y empecé a llegar la gente. Y ahí fue como empecé poco a poco, me empecé a, eh, ¿cuánto por un corrido? Y ya empecé a agarrar gente, entonces empezaron a salir canciones. Y, y, y rápido empecé a, a crecer hasta que, hasta que un día, pues, me, me escuchó el Jimmy y me jaló. Ajá, que a todísima madre. Sí. Hicimos una, una encuesta ayer sobre, le propusimos a la gente que te preguntara lo que quisiera preguntarte, llegaron bastante gente, este, pues, ya respondiste algo de lo que preguntan, que te inspiró a hacer música, ¿cuánto sale, cuándo sale un nuevo álbum? Saludos desde el 503. Es, este, este, fíjese que recién acabamos de grabar el álbum. Ajá. Gracias Dios, este, sale el 27 de marzo de este mes. Ajá. Este, vienen pocas canciones, pero, este, tengo mucho, mucho material bueno de composiciones viejas, composiciones nuevas, este, y estoy emocionado de, de sacar ya. Qué buena, hombre. Dice que si nos puede mostrar algo de sus próximas rolas, a ver acá, Jimmy, a ver qué dice el vato. Sí, vamos. La cámara, este, estamos a platicar con Jimmy, que ya es más famoso que sus artistas, pero, no te quiero opacar, por eso no lo meto ahorita, para que no te robe ahí, cámara. Este, ok, eh, dice, bueno, ya, es que varias veces le preguntas, cómo entraste en este rollo, eh, cuándo vas a sacar algún video oficial. Este, acabamos de sacar ahorita uno nuevo, que se llamó Ajos de Maníaco, con mis compas del lado 7. Ok. También vienen por ahí, estamos trabajando una rolita, que se llama Ella, este, y pues vienen varias sorpresas también. Ajá. Luego dicen que, ¿quién te presentó a Jimmy? Este, ¿cómo se conocieron? Directo. No, me venza aquí directo, dijo. Ya, que si fumas mota, digo, todo lo que estoy, yo estoy preguntando aquí, digo, no quiero, no quiero responder lo que no quieras responder, eh, tampoco es obligación. Bueno, este, que si vives junto con el Nata. Sí. Ok. Somos roommates. Ok, roommates. Eh, que si tu corredor del H fue realidad. Es para un viejón de Sonora. Ok. Eh, que si tuviste que hacer algún sacrificio para llegar a donde estás, hacer lo que eres. Pues, sí, en este negocio de la música siempre ha sido, pues mucho, yo creo que sacrificar a la familia, tu hogar. Ajá, es tierno. Y, ¿qué te motivó para escribir la canción Ella y cómo fue que la compusiste? Pues, César, ahorita, compadre, es una, pues es una historia. Es una historia y, pues, la... Personal. Personal. Ok. Eh, eh, dice, Valdemar Sendejas, ¿por qué decidió que lo suyo sería cantar? No sé, la verdad que, pues yo no, no, nunca pensé, este, en llegar hasta aquí, yo nomás escribía, cantaba y cuando grabé la canción, pues, siempre tuve la visión de que me iba a pegar y cuando no me acordé tuve que hacerme. Es muy loco esta onda, fíjate que yo me he movido entre compositores y cantantes famosos y futuros famosos y he conocido mucha gente que, como dicen en inglés, try to hard. O sea, que, que ya desde que nacieron creen que van a ser artistas y, 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 o sea, se manejan con un rol y nunca pegan. Y algunos que conozco, eh, incluyendo hasta Jenny Rivera, que, ah, lo loco nomás, boom, de repente son los que pegan, ¿no? O sea, es como que muy, muy injusto o muy extraño esto que hay muchos que sí le va, que sí se proponen y sueñan, pues, sepamos que no lo consiguen. No lo consiguen, ¿verdad? Ok, ¿quién te enseñó a tocar? Yo tú. YouTube, perfecto. Este, ok, ¿tu propósito para este año? Pues, dar lo mejor de mí, una versión siempre nueva, siempre arriba. Dice que si le vas a la América. No. Ok. Nada de eso. Ok, vamos a ver. Dice que, ¿qué sientes ser rico a comparación cuando no tenías mucho? No, pues, pues ya. Ah, pues yo vengo, como todo, ¿no? De lo humilde. De lo humilde y, no, no sé qué decir de eso. No, conozco la pobreza, conozco los dos lados, pero no se siente nada. Ok. Si no fueras cantante, ¿qué hubiera sido? No sé, yo creo que ahorita estaría buscando una carrera en la universidad, tratando de dar ahí algo. Ok. Dice que si ya hiciste tu primer millón o no. Mucha gente que, si quieres más rico, nata o este güey, es un vato que me va a estar preguntando de dinero todo. Este, bueno. Que no contestes. Que toques psicodélica, dice Abraham Castillo. ¿Qué es eso? Es una canción que estamos sacando nueva también. Ok, bueno. Dice que mencionas mucho a tu hermana en la mayoría de tus canciones. ¿Tienes una hermana? Pues tengo dos hermanas, pero yo creo que es la manera de escribir, porque pues tengo varios correos para muchas personas, entonces siempre cuando escribo una canción me baso como si fuera mi vida, entonces... Ok. Pasa como para ti. Trato de decir como si fueran ellos. ¿Lo tomas en primera persona? En primera persona. Pues ya, más o menos ya estamos ahí con todo. Y me da gusto que por aquí viene acompañándote Jimmy Humilde, mi buen compa Jimmy. Ya nos habíamos saludado. Viejón, ¿cómo estás? Al chingazo, compa Pepe. Qué buena onda, güey. No, pues Jimmy, felicidades por todo, por lo que has estado impulsando de compañía, que pues han estado haciendo por promover, por darle categoría a ciertos géneros. Música, de música, pues están teniendo un exitazo, ya este, el Smoke Me Out, ya el de aquí de Los Ángeles ya está sold out. ¿Va a ser otro, ah? Pues en eso andamos todavía, Pepe, fíjate que me decidí hacerlo y luego no, y luego sí, por todo el pedo que anda pasando ahorita, ¿no? Y pues este, estamos, estamos bien, vamos a pensarle para hacer la mejor decisión, ¿no? Para nosotros y para el público igual. ¿Qué? Este, que andamos queriendo con eso, pues créeme que sobran las ganas. La neta, pero, pero estamos en precauciones ahí. Ok. Tú como empresario de la música, ¿qué me puedes decir aquí del gran Junior H, que me lo está pidiendo mucho la raza? La neta que mira, primeramente le agradezco mucho a Dios porque me da a mí la oportunidad de conocer a estos morros, man. Este es talento que viene de la calle, man, viene, yo lo escuché en el internet, en el YouTube, este, ya lo escuché con vistas, ¿eh? No, no creas que yo lo descubrí o, no, 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 yo lo, yo lo, lo, lo escuché y me gustaba un chingo su música y platicaba yo con él nomás, era una, hey, güey, me gusta un chingo tu rola, güey, saludos, güey. Y yo soy, me convierto pues fan, ¿eh? Y empecé a, a platicar con él, pero, pero él este, la neta firmó con, con, con otra empresa de, de Z Records. Y mi compa George, yeah, y, y pudimos hacer una mancuerna allí, entre Z Records y Ranch Humilde y la verdad que muy a gusto estamos trabajando, deja Junior hacer de todo, los deja operar el, 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 el negocio a nosotros y viene a todesísima madre, me la neta, saludos es más a, a los de Z Records y a mi compa George porque, eh, yo pienso que, que cuidan, cuidan todo lo, lo, lo que también viene siendo de ellos y también a nosotros, ¿verdad? Y, y cuando yo me comunicó con Junior, le digo, hey, güey, este, me gusta un chingo tu pedo, me dijo, pues acabo de hacer esto, le dije, no, no, es mi amigo, güey, hablé con él, le dije, mira, tengo varias ideas y, y gracias a Dios, este, las ideas que yo tenía era juntarlo con la clica nueva, la onda que estaba entrando, ¿no? Lo que era mata, lo que era, este, los tumbados. Sí, 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 los tumbados y, y, eh, por si no se acomodó, pues quedaron, 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 pues, 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 no le puedo decir que duermen juntos, ¿verdad? Pero, 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 pero los separaron un espacio ahí, ¿no? Qué bueno, onda, güey. No, pues, que a toda madre, este, pues, felicidades, Jimmy, ¿qué más te puedo decir? Que me da mucho gusto, este, ver todo lo que ha estado, eh, pasando. Cámara, unas bolitas, ¿o qué? Ya está, mi Junior. Chale. Bueno, ya estamos aquí, eh, la presencia de los músicos que son, ¿cómo te llamas tú, compa? Esteban. ¿Tú? Cale. ¿Cómo? Cale. ¿Cale? Órale, ¿y por qué te puse un Cale, güey? ¿Tú qué, te dicen el Pantera? Pantera, sí. Ok, ya está, ¿de dónde eres tú? Yo soy Tijuana. Cámara. Ok, este, pues, vamos a echar unas, unas, unas rolitas, gracias por su talento, chamalones, y, ¿cuándo vas a cantar? La primera rola se llama, una rolita nueva que viene en el disquito, se llama Me Siento. No, 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 no. Se ven brillar los llamantones, en mi mente más mil visiones que se acaban de crear, en mis manos las posiciones, charlero flacoso pa' pasear, Rolex en manos rosa aislante, mirada acera y reservada. Música 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 ¿Qué es eso? Creo que dicen mariposas Llevo un buen rato y no me dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a vengar Hermosa niña, crea que fue la verdad Toque su hombro y a distantes me tiran Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al pase en que ella se me friega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero ella está recreando que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté justo ya Nos conocimos mientras la relación Ya no me tira, ya no para de bailar Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó No duerme en cama justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el aso fumando que yo Siempre observando cosas que me la tocó Pasan los días y no la he vuelto a mirar Adiós, me rezo pa' que la galla te va Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonría y desea mirar Nunca diré toqué, ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Bien, 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 bien Chingón esta rolita ¿En qué año la compusiste? No hace mucho, hace como unos, este, ¿qué serán? Cinco, cinco meses, cuatro meses Muy chingón O sea, hay manera de algo más de lo que vas a lanzar O que más nos pueden hablar Ya tenía rato, quería que vinieras Es que tengo muchas rolitas También tengo un exitazo, la disfruto de lo malo Dale, ah disfruto de lo malo, pues sí Saluditos, soy Astro, Ticuaro, California Como chichito, como uno Como de costumbre, navego en la luna Ganando billetes, rifando mi suerte Sigo en los negocios Tengo buenos socios Allá por Tijuana Mi equipo se jala Ando bien tumbado Los ojos cerrados La nariz golpeando Me siento viajado Traigo buenas clicas Me las rolo con los morros Yo controlo los negocios Pues mi padre me enseñó De la verdad parte Cuando a unas horas Si me llaman postoreando Yo me jalo chale Yo me llaman postoreando Y yo me llaman postoreando Yo me llaman postoreando Y yo me llaman postoreando Si suena el truco normal Más Instagram live No solo lo bueno, disfruto lo malo Los buenos recuerdos, los tragos amargos Porras tengo varias, no quiero alguna Buscar el dinero, no es por ser culero Sirvan de lavada, agarran roviada Todos bien contentos, disfruto el momento Traigo verá, clica, me la rolo con los murros Yo controlo los negocios, mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, una sola si me llaman contorreando Yo me jalo, chale, no hay pico Ahí quedó, disfruto lo malo Y pues un saludito aquí para la gente que está viendo Ahí estamos, muchas gracias Junior, Pantera, Morros Que están por acá Cuéntame Junior, entonces tu familia, tu papá tocaba música Mi papá pues este, si Mi familia siempre ha sido muy muy aceptada por la música Y mi papá fue uno, que le gustaba mucho pues tratar de sacar canciones a oído Pero nunca profesionalmente Estuvo un tiempo trabajando en bandas como The Rancho Estuvo un tiempo pero, si nunca, nunca se dedicó a eso La cámara, está bien Muy bien, ese corte de pelo, mi compa del bajo ¿Qué es el de K? ¿O qué es eso? ¿Cómo se llama ese corte? ¿Cómo se llama ese corte? El K Y el tuyo, ¿cuándo te hiciste esa madre de aquí? ¿Siempre la has traído así? Sí, pues Es tu onda Está chido Pues, algo con lo que se puedan despedir de música Sí, una rulita nueva que se llama Atrapando un sueño Oye, ¿cuándo se lanza esta producción nueva? 27 27, 27 de marzo Ya estará en todas las plataformas Lo nuevo de Junior H Que tiene un nombre esta producción Aún estoy trabajando en la portada y en el título Pero cuando esté lo voy a postear Esa es la maravilla de la tecnología Antes tenías que mandar las fotos No sé cuántos meses antes Y todos tenías que hacer un pedo Ahorita faltan unos días Y tú todavía no sabes cómo se llama Es lo bueno Entonces, ¿cuándo van a compartir? ¿Cómo se llama la rueda? Atrapando un sueño Atrapando un sueño, venga Ahorita faltan unos días ¡Vamos! ¡Ahorita! ¡Vamos! ¡Vamos! Música Estoy atrapado En un sueño, un sueño muy raro Ando volando Y pagando el precio no caro Me siento bien Porque aquí no existe ni un ser Que me haga daño Y me diga qué pedo y no hace Que pasen diez años Igual de aquí voy a amanecer Seguiré flotando Seguido el paso Tirando enamorado Mucho menos habitado Las mujeres ya no aman Solo busca la lana Prefiero andar marihuao Unos gallos para un lado Sombras extrañas Que me piden que me vaya Música En un sueño, un sueño muy raro Ando volando Y no sé por dónde yo ando Me siento bien Porque aquí no existe ni un ser Que me haga daño Y me diga qué pedo y no hace Que pasen diez años Y vaya aquí voy a amanecer Seguiré flotando No encuentro parado ya Si el niño no ha evolucionado Mucho menos especial Los gallos para volar Sombras extrañas Que le dicen que se dada Si me pejeran de irla Los gallos para volar Sombras extrañas Que me piden que me vaya Ahí quedó Muy perra esa rolita carnal Está muy chida Muy buena letra Muy buenas ondas ¿Será cierto lo que dices De que las mujeres ya no aman Nomás buscan la lana? Pues sí Yo creo que ya la segunda canción Que lo mencionas Así que Estás convencido de ello Estoy convencido Espero que no sea cierto Que sea nada más Una canción Está bueno Gracias Junior Por darte la vuelta Muchachos ¿Tú te llamas cómo? Esteban Esteban Pantera Perdón viejo Gracias Estás sacando el lumbre Ahí esa madre Mucho chido Mucho chido Felicidades Pues bendiciones Muchas Suerte con esta Nueva Producción Que están Lanzando Y pues El más les digo A seguir disfrutando la vida Gracias Gracias Chau Mhmm Mhmm MTy Micia Mоко